bienvenidos a astrología yo no lo sé esta vez nos vamos a dedicar en extenso al libro de dain rudyard zodíaco el latido de la vida vamos a hacerlo en dos partes vamos a tratar de llegar a hacer la mitad del del libro hasta la mitad de los signos y luego la segunda mitad con los conceptos más importantes que tiene el libro así que espero que pueda que pueda servir para acompañar tu lectura si lo encontraste claro si lo encontraste confuso o si simplemente querés escuchar otra opinión y querés colaborar conmigo podemos hacerlo me lo puedes dejar en los comentarios dain rudyard fue un astrólogo bastante importante para el siglo 20 y es un poco confuso todavía no se sabe muy bien por qué no es más famoso en argentina especialmente en latinoamérica de in rudyard nació en francia y se radica en eeuu si nace en una familia intelectual y participa de la sorbona está de alguna manera influenciado por por la filosofía alemana de diferentes maneras y la visión de alguna forma que tiene de inrudyard y esto lo concuerdo bastante con respecto a esto y conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta porque es tan importante este personaje sobre todo porque fue el primero él se considera a sí mismo el hombre semilla de la nueva era o sea del new age y de la evolución espiritual del ser humano cuando se va a vivir a eeuu se dedica a la música politonal y a la y a la escritura de ensayos de estética especialmente hablando de pintura y de música y el trabajo de él que es súper de vanguardia y contemporáneo está sumamente fundado en un montón de principios filosóficos y uno de los principios filosóficos de la de la música de la música atonal y de la música politonal y de lo que fue el movimiento de música concreta después y luego en los años 30 también lo que es la el movimiento contemporáneo la música contemporánea lo que se conoce como música contemporánea es absolutamente cerebral y racional y está fundado en el zen si está fundado en el zen está fundado en la filosofía japonesa del zen y donde de alguna manera esa esa especie de depuración y de pureza del trabajo conceptual lo va a ir llevando a profundizar sobre toda la filosofía oriental sobre la filosofía japonesa y la filosofía china al ocultismo que estaba sumamente de moda en la década del 10 en los años locos en los años 20 también y donde además va a terminar de aprender su oficio astrológico a través de la conexión con la teosofía esta conexión no está novia en la obra de rudia no está novia pero si nosotros profundizamos al respecto vamos a encontrar un montón de marcas de la filosofía teosófica dando vueltas la escuela teosófica de pensamiento la sociedad teosófica de pensamiento fundada por madame blavatsky en el siglo 19 hace no muchos años y junto al golden dawn de aleister craulis son como las dos escuelas filosóficas o sectas para iniciados serían hoy sectas que se van a dar a conocer al público a través de diarios revistas y libros cambiando un poco la tradición porque justamente durante el siglo 17 18 y 19 para que la astrología sobreviva y deje de ser perseguida como una superstición o como la anti ciencia la astrología en la época del siglo 17 cuando es perseguida por la santa inquisición pasa a la clandestinidad y es reproducido únicamente entre grupos de iniciados cerrados en el saber filosófico dentro de otras doctrinas espirituales como la mediunidad del tarot la magia la espiritualidad en general que discutía contra el cristianismo digamos no cualquier espiritualidad que no sea cristiana estaba en problemas en la época de la santa inquisición luego llega el iluminismo y luego llega la revolución industrial después en el siglo 19 entonces imagínense que eran tiempos donde mandaba mucho la razón y la astrología no tenía lugar en la vida pública no es recién hasta el siglo 20 que de la mano de aleister crowley madame blavatsky ese saber astrológico que circulaba en esos en esos pequeños grupos para iniciados va creciendo porque ganan en popularidad se van a publicar libros donde hay referencias astrológicas pensemos en el libro del 1901 de aleister crowley se llama astrología donde él habla de la astrología o sea es como que es un best seller para la época además y pensemos después por ejemplo también la relación entre la astrología la bruja y la magia que se traza a través de este de este saber esotérico no saber esotérico que fue cultivado 300 años pero que luego en este siglo 20 en este siglo más de las comunes de comunicarse 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 imagínate cómo termina el siglo 20 que hacemos internet en el principio del siglo 20 estos personajes que supuestamente eran de oscuros para las sectas para que lo conozca poca gente se vuelven públicos se vuelven celebrities a la easter crowley es una celebrity en la época en la que vivía es como un personaje madame blavatsky lo mismo es rusa pero se vuelve mundialmente conocida y después están los médiums que se van a hacer muy populares en los años 10 en los años 20 en los años 30 y los astrólogos entonces algo de todo ese espíritu de época lo lleva hacia los años 20 a adoptar el nombre rudyard que viene del sánscrito que proviene de un dios que se llama rudra justamente como un nombre sagrado él acepta como una misión y en los años 30 se va se va a casar con con una mujer que es teosofista teosofista de una alta jerarquía de la sociedad teosófica y va a aprender astrología y va a estudiar astrología a 10 años hasta empezar a publicar sus libros parte de su periodo de estudio también tiene que ver con el periodo de estudio de carl yustaf jung que es un personaje del que vamos a hablar también carl yustaf jung fue un psicoanalista discípulo de sigmund freud que participó muchos años de la de la de la ipa de la international psychoanalyst association de la de la sociedad psicoanalítica internacional que estaban recién fundando el psicoanálisis y haciendo sus investigaciones y tratando de introducirlo como un discurso científico nuevo revolucionó todo el psicoanálisis cuando surge a principios del siglo 20 y carl yustaf jung por sus métodos un poco ortodoxos y su búsqueda espiritual profunda sobre sobre el ser humano del alma y la tradición humana y también su interés por la astrología y por otros temas también por temas paranormales también va a terminar siendo expulsado en una pelea con freud en una discusión muy importante sobre sobre el fundamento del inconsciente se van a se van a pelear con freud y va a ser expulsado de esta sociedad psicoanalítica una vez que se expulsado va a pasar un par de años haciendo una búsqueda personal y él va a tener un interés muy distinto al que tenía el psicoanálisis que era sanar a través de la palabra sino en todo caso él va a tener un interés bastante más hondo con respecto a por ejemplo que la gente para sanar se baile que la gente para sanar se pinte cuadros produzca arte haga otras cosas como que todo el tiempo va a estar explorando otras técnicas para complementar la sanación si la sanación de esquizofrénicos de histéricas de diferentes fenómenos clínicos que había en esa época muy distintos son los que vivimos hoy si bien algunos cuadros son los mismos es muy distinto la realidad psíquica de las comunidades en el principio siglo 20 que las de hoy aunque el ser humano es el mismo pero bueno estos métodos lo van a llevar a fundar su propia escuela que no debe ser confundida es la escuela de la psicología analítica no es el psicoanálisis sino la psicología analítica vaya diferencia vaya diferencia claro porque el término analítica proviene de la de la de la de la postura filosófica de la filosofía analítica así que esa esa es otra otra cosa que es lo que se conoce como la psicología junguiana así junguiana entonces cal yustav jung se va a influenciar mucho de este asunto cal yustav jung por supuesto para poder hacer sus progresos en los saberes más científicos y en esos círculos no va a poder hablar mucho de astrología él tiene dos tratados de dos cosas de astrología tiene un estudio sobre las parejas y los signos de la de los matrimonios y un estudio sobre la estadística y la astrología muy adelantado todo este tema porque faltan 20 años para el giro de la ciencia el giro de el giro de karl de popper de lakatos y de y de kuhn que son los tres que van a agregar la estadística al método hipotético deductivo o sea que la astrología siempre a la vanguardia la astrología siempre a la vanguardia en sus métodos y en todo no pero bueno no por nada está tan mal vista por la ciencia la astrología pero bueno siempre a la vanguardia la astrología muy curioso que justamente en la lo fundante del principio estadístico de la astrología termina siendo en realidad llegando le tarde al propio discurso científico pero bueno por suerte están separadas y la astrología es un arte no es una ciencia por suerte entonces lo que va a pasar va a empezar una amistad con esta con estos con estos estudios y con este y con este conocimiento y va a empezar a enfocarse absolutamente en el asunto entre la psicología de la profundidad la astrología y la dimensión holística del ser humano su dimensión física su dimensión espiritual y su dimensión psicológica la dimensión del lenguaje la dimensión de la fe y la dimensión del cuerpo de la obra del obrar y los postulados que él va a llevar adelante van a estar muchas veces enfocados en esta idea de la sincronicidad que es un planteo bastante singular que tiene que tiene yung con respecto a la vida humana la idea de lo sincrónico de lo que ocurre en la sincronicidad constante y son detalles en los que durante sus estudios va a hablar de una astrología armónica una astrología humanística y publica en 1936 un libro de absoluta vanguardia si bien ya habían surgido libros como el de alan leo y el de leister crowley entre otros un libro de absoluta vanguardia para el mercado de eeuu que es astrología de la personalidad en 1936 y se considera también que rudyard es además quien influencia en los medios la estructura del horóscopo de los diarios el horóscopo del diario de 12 renglones uno para cada signo se piensa que esa estructura la pensó rudyard porque justamente antes cuando nosotros hablábamos de un horóscopo en el siglo 19 y a principio del siglo 20 hablábamos de un comentario sobre una carta natal eso significa horóscopo opinión sobre la hora de nacimiento y eran pequeños análisis sobre celebridades personas que no se conocían o personas de influencia política esto empezó en los en las revistas de circulación cerrada de las sectas de la teosófica y del golden dawn y luego se hace popular a través del horóscopo de la princesa margarita en 1936 justamente ese año el año que es la astrología de la personalidad en londres y sale este libro en el daily son en londres y no cambia para siempre la astrología en los medios para siempre cambia alan leo lo adopta y lo hace en eeuu y de inrudyard bueno nunca se lleva ese crédito pero se piensa que fue él esta investigación la hice hace mucho tiempo sobre el origen del horóscopo pero bueno no viene el caso ahí justamente en ese tiempo de conocimiento va a empezar a publicar un montón de artículos y va a tener casi 40 años de una influencia absoluta hasta el año 85 cuando muere pero bueno a por lo menos hasta el 75 va a estar escribiendo astrología sin parar del 36 al 76 está escribiendo sin parar astrología y va a conocer a alice bailey que es la persona que inventa el término new age además alice bailey es su discípula que también es teosófica y que es además la persona que que va a hacerla una de las astrólogas más influencia influyentes desde los años 70 o sea que alice bailey es discípula de 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 inrudyard amigos es bastante importante esto sí él va a publicar sus libros en de diferentes maneras de diferentes maneras independientes y en y en pequeñas comunidades si bien astrología de la personalidad es súper famoso para ese momento y se va a vender bastante bien no va a tener una casa editorial que lo organice entonces él va a tener artículos que por ahí escribió en los años 40 y se van a publicar 20 años después pero hay pruebas de que fueron escritos en esa época lo que va a pasar es que en el 70 pingüin books pingüin books que después se va a convertir en pingüin random house de londres si de que son británicos va a empezar a publicar todos sus libros y todas sus escrituras con la práctica astrológica y así van a publicarle todo muchísimo tiempo después por eso este libro fue escrito en los 40 pero es publicado en el 70 si y es conocido en españa en el 82 recién se traducido al español en el 82 y uno de sus primeros libros en traducirse al español imagínense todo el tiempo que tomó esto no también un poco ni los derechos hoy de él pero bueno no sé qué es no sé qué pasa que que de in rudyard no es más conocido en latinoamérica y no lo no lo leen más en el año 70 va a fundar el comité internacional de astrología humanística el término astrología humanística lo inventa de in rudyard es un foco de in rudyard cuando hablamos de astrología humanística hablamos de la psicología transpersonal de psicología analítica de astrología transpersonal y de la dimensión holística de la del ser humano si de la filosofía del ser humano el desarrollo del ser humano o sea que la astrología de de in rudyard tiene un objetivo inicialmente terapéutico y su posición y su postura a la hora de analizar los asuntos en la carta natal y en el desarrollo del individuo son los que fundan los principios de los 70 y los 80 y de dimensión holística del ser humano espiritual los que recomiendan todo eso todos esos astrólogos hoy 2020 están reproduciendo el discurso de los años 70 que es el discurso de los años 40 de de in rudyard esto es como para trazar una línea clara sobre la influencia de de in rudyard y la postura de de in rudyard sobre este tipo de dimensiones dimensiones de términos por ejemplo como la sanación las necesidades espirituales del ser humano la la energía transpersonal las reencarnaciones y por supuesto en estos términos muy influenciado por lo que es la astrología y la espiritualidad claro que sí justamente las ideas del amor si las ideas del amor del amor trascendental las ideas de la justamente de la armonía del ser humano en la síntesis por decirlo de alguna manera del ser humano con el cosmos la justamente el espectro de la experiencia humana en el sentido holístico humanístico y transpersonal para la para el desarrollo del ser humano y la justamente ahí las miradas no dualísticas o sea unificadoras y armónicas de la relación entre el ser humano y el universo o sea no dualísticas no por decirlo de alguna manera de la dimensión de la realidad entre dual sino de la unión de la unión de la unión o sea no la dimensión moral tampoco si no la dimensión moral del ser humano sino la dimensión más bien armónica donde estamos en armonía o en desarmonía pero estamos en un conjunto y en un todo en un sonido constante bueno esta es como la pequeña introducción sobre quién fue Dane Rudyard tiene un montón de libros y un montón de obra astrología para las nuevas mentes el ciclo lunar el ciclo lunar una llave para entender la personalidad y el libro de la el pulso de la vida nuevas dinámicas de la astrología que en mi opinión es sí bueno después hay otro que me gusta mucho que es un mandala astrológico el ciclo de transformaciones 360 grados y después planetarización de la conciencia de 1972 que son tal vez los libros más importantes de de su obra astrología de la personalidad del 36 y sí y sí esos tres libros son como mis favoritos digamos y hoy vamos a hablar del pulso de la vida que es como su libro de divulgación de astrología muy bien capítulo 1 el zodíaco como proceso dinámico en este capítulo Dane Rudyard va a reunirnos y presentarnos los diferentes puntos de vista de la tradición astrológica y del impacto de la tradición astrológica en la vida del ser humano ya no como únicamente la utilidad que tiene el ser humano con la astrología para qué la usa la astrología y qué qué quiere hacer con con el saber astrológico sino también la complementariedad de la relación con la naturaleza y la relación con las inquietudes espirituales del ser humano es como que hay un motivo profundo que tiene que ver con la búsqueda del ser humano la búsqueda incansable del ser humano por el sentido y por sus raíces orgánicas profundas e instintivas o sea que ese estadio superior de evolución esa búsqueda que se intelectualiza o se convierte en ciencia sigue manteniendo esas raíces instintivas y profundas ese instinto es a la vez adaptación y expresión del orden periódico de los fenómenos naturales y este tema del orden periódico de los fenómenos naturales tiene que ver con la astrología de la eclíptica tiene que ver con el invierno, el verano, la primavera y el otoño tiene que ver con lo que se repite todo el tiempo en la rotación y la traslación de la tierra con el ser humano que nace niño, se hace adulto y muere viejo con ese ciclo sin fin ese constante esfuerzo de la civilización quiere interpretar y comprender esas experiencias que vive el organismo y que vive el mundo exterior uniéndose o sea, tratando de recuperarse de lo que es el pensamiento moderno tratando de salir de esta idea de que el ser humano está por un lado y la vivencia está por el otro y tratar de recuperar esta idea de este intento de guardar la vitalidad porque el dualismo del orden celeste y el desorden terrestre es esencial de la experiencia humana en el cielo todo es constante periódico pronosticable dentro de márgenes muy estrechos de irregularidad y por el contrario en la superficie terrestre existe un caos relativo y emociones impronosticables conflictos irracionales crisis inesperadas guerra y peste la astrología es un método por el cual la estructura ordenada de la luz del cielo puede usarse para probar la existencia de un orden oculto pero real en la superficie de la tierra en todos los aspectos de la experiencia humana entonces la astrología sirve estoy citando ahí sirve de alguna manera no solo para ordenar el caos sino para aceptar el caos para aceptar esa experiencia de manifestación y de desconcierto ante la vida caótica para hacer esto de alguna manera él va a presentarnos así por arribita pero es bastante importante su relación con la China básicamente el libro de las transformaciones o el libro de las mutaciones que es conocido como el I Ching el Yi King le dice el el Yi King es el nombre chino lo que nosotros conocemos como el Yi Ching y también va a ser referencia a Oriente muchas veces ya que justamente también algo de esa separación de Oriente y Occidente le obsesiona bastante y en otros libros es bastante más claro con respecto a esto les leo una claro les leo una cita que estoy totalmente de acuerdo con esta cita la astrología es la madre de todas las ciencias la madre de la civilización por ser el primer intento del hombre y el más universal para encontrar el orden oculto detrás o dentro de la confusión de la jungla terrestre psicológica o física no importa el caso ¿no? entonces estoy súper de acuerdo con esta cita y me parece súper importante en la página 12 ahora Jung va a hablar de dos enfoques de la vida el Natura Naturans y el Natura Naturata que es la idea de que hay una naturaleza activa contrastada con la naturaleza pasiva ¿no? esa naturaleza humana desde el ángulo por serlo de alguna manera peyorativo de esta idea de que nosotros somos esa naturaleza humana de la que somos de alguna forma como controlados por Dios o que somos hijos de Dios o que fuimos creados y que de alguna manera Occidente padece a través de este tipo de opresiones simbólicas ese ese planteo del Natura Naturans y el Natura Naturata es una postura filosófica muy antigua y de alguna manera expresa este esta dualidad esta dualidad y esta por decirlo de alguna manera bipolaridad toda experiencia humana es bipolar dice es impulsada por factores individuales y por factores colectivos en estos dos tipos de impulsos unos son más fuertes que otros a pesar de todo la tradición oculta siguió en vida a lo largo del cielo de la civilización europea intentando volver a interpretar el simbolismo de la astrología y de técnicas similares de integración a nivel psicológico y ahí justamente quiere reparar todas estas antiguas tradiciones desde donde se cultivó la astrología en los alquimistas del siglo XIII XIV XV y en los rosacruces justamente y en por supuesto todos los que cultivaron la la astrología desde el punto de vista pagano tratando de alguna manera de recuperar una visión diferente a ese dualismo que se padecía en la percepción culposa de la naturaleza creada del ser humano la percepción culposa es que un intelecto divino que es Dios domina nuestras vidas por los pecados o por lo que sea que se controla la narrativa espiritual no por nada le decimos pagano a todo esto porque hay una hay un orden principal y hegemónico que es el del cristianismo que dejó esto en el margen que dejó esto que marginalizó pero él reconoce a la vez también que esto está mezclado también porque de alguna manera reconoce que el cristianismo se nutrió de todos estos saberes paganos y de todas estas fiestas paganas y de alguna manera se metió o sea como que aglutinó y deglutió todo este tema cito otra parte interesante de esta parte filosófica el caos es un camino hacia el gran todo del ser y de la conciencia un camino una transición un proceso el sabio en mayúscula un término bastante propio de la filosofía china hablar de el sabio y el tonto el sabio es aquel que ante todo comprende este proceso y siente su ritmo realiza el significado de sus atracciones y repulsiones polares es el hombre que observa toda la naturaleza como una interacción cíclica de las energías entre todos pequeños y el gran todo entre todos pequeños y el gran todo tanto dentro de él como fuera el testigo del sufrimiento individual que se transforma a sí mismo en paz colectiva y la realización colectiva sacrificándose a sí mismo la inspiración y la guía de aquellos que están identificados con el gran todo puede conferirla a los todos pequeños que luchan todavía con problemas debido a sus relaciones fragmentarias esta noción acá de incremento y disminución habla justamente de ya no de los puntos de vista sino de una especie de latencia como determina él de costura filosófica y de álgebra de la vida donde estamos como de alguna manera como como metidos en el mismo baile todos el todo y los pequeños como dice él el gran todo y el pequeño todo están como de alguna manera en una síntesis todo el tiempo constante en una latencia en un dibujo completo que los integra por 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 la totalidad por eso va a sostener todo hombre es en potencia un universo o como dicen los chinos un cielo ¿no? todo hombre todo humano ¿no? en el libro se va a usar mucho el término hombre pero me parece que es un término la verdad que me agota un poco leer tantas veces hombre creo que está hablando de humano no está hablando de los hombres por lo tanto el propósito del humano consiste en actualizar lo que está latente y ahí utilizo un término filosófico otra vez que es actualizar ¿no? este es un término que proviene de Aristóteles que tiene que ver con la potencia ¿sí? o sea lo que está en potencia y luego es actualizado es decir vuelto acto o sea que toda potencia puede actualizarse o sea está en potencia es potencial puede suceder pero necesita convertirse en acto necesita operarse y transformarse en acto y a eso se llama actualizarse volverse acto el propósito del humano consiste en actualizar lo que está latente en transfigurar la esfera del hombre terrestre con la luz y los ritmos y la armonía de ese gran todo que muestran los movimientos que van marcando las entidades celestes la astrología nos abre un libro de imágenes universales cada imagen nace del orden y posee un significado cada carta natal es la asignatura del cosmos o de Dios es la imagen del rompecabezas completado por eso justamente él va a entender a la astrología como parte de un ciclo pero que nuestro trabajo dentro del ciclo forma parte de un ciclo más grande y de una actualización más grande que esto es una cosa que a mí me influyó muchísimo cuando yo leía Dane Rudyard en su momento cuando estaba estudiando astrología hace muchos años y cada tanto ahora mientras hago esta guía y releo el libro me doy cuenta de lo mucho que impactó en mí este tipo de pensamiento y este pensador en particular si bien no estoy de acuerdo con muchas cosas que plantea y es una frase que yo decía mucho que tiene todo que ver con él que es hermosa o sea esa postura esa mirada sobre el mundo la considero hermosa y hay una frase que me gustaba a mí decir mucho que es cuando trabaja uno trabajamos todos entonces claro yo siempre pensaba eso como bueno cuando yo siento que resuelvo algo de mi carta o algo de un esquema lunar mío algo de un tema lunar mío que no sé qué es como que mi mamá se pone bien y todos la ponemos bien y sale todo bien y por qué pasa eso y porque forma parte de ese rompecabezas forma parte de ese rompecabezas y el día de mañana como es todo un gran ciclo que se reitera y que se repite y que forma parte de ese orden bueno tal vez no sé mi vieja trabaja algo de su luna y no sé qué consciente o inconscientemente quiero decir trabajar solo nuestra luna o resolver algo de nuestra carta y bueno y yo de pronto me siento bien y todos estamos bien porque hay algo que se puso como en pie y no tiene que ser no es obvio no siempre es obvio no siempre es consciente ¿no? también por eso es un ciclo porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo lo que no podemos es olvidarnos que estamos todos enchufados y conectados juntos ¿no? en ese sentido en la página 19 empieza ahora con la naturaleza del zodíaco en este en este planteo que es un planteo relativamente dualista y relativamente duro él va a plantar el ciclo del día y el ciclo de la noche ¿sí? él los va a describir como el ciclo del día y el ciclo de la noche ese dualismo que es estar acá en la jungla como lo llama él no es solo un dualismo de la luz y la oscuridad sino que es desde un punto de vista de la conciencia el combate entre el ser y el no ser es decir entre lo que existe y lo que no existe esto lo toma desde un concepto de la India que viene del libro los días y las noches de Brahma de los brahmanes que son los periodos de manifestación seguido de un periodo de no manifestación los mambataras y las pralayas así que fíjense como metió en la China está todo el tiempo referenciando la filosofía griega Aristóteles y Platón y ahora mete a la India que es un poco también es recuperar el mismo camino que hizo Claudio Ptolomeo esto es muy similar al mismo camino que hace Claudio Ptolomeo en el siglo II para fundar el Tetraviblos él junta muchas tradiciones de muchos pueblos distintos de oriente y occidente que si que esos tres pueblos se sentaban a la misma mesa se sacaban una espada y se mataban unos ablazos entre sí o sea que él mete acá nuevamente esa voluntad y es un poco una voluntad que va a persistir durante el New Age que es mezclar oriente y occidente deliberadamente como si no fueran puntos totalmente distintos y no hubiese una apropiación cultural o no hubiese algún tipo de explotación cultural entre estos saberes y como si todos los seres humanos fuésemos una tabula raza individual bajo las mismas condiciones en los mismos lugares y de la misma manera ¿no? o sea esto también hay que hay que reconocerlo ¿no? o sea esta idea de que todos los lectores son son igual de capaces de 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 leer lo mismo de la misma forma de la misma manera como si hubiese una especie de sujeto universal que puede leer todo de la misma manera y lo afecta todo de la misma forma y le sirve todo de la misma manera que no es así digamos o sea eso no es así pero bueno este es el planteo que hace él yo estoy un poco en contra de ese tipo de universalismo porque me considero una persona mucho más escéptica pero al margen de esa observación que me parece válida cito acá cómo lo va a entender esto y creo yo que está bastante bueno el modo en el que lo plantea el zodíaco simboliza el ciclo del año en este caso refiere al año cósmico o sea de marzo a marzo el zodíaco simboliza el ciclo del año especialmente en las regiones templadas del hemisferio norte que es de donde se origina la astrología por eso él va a pensar lo va a pensar al revés lo va a pensar al revés a como lo vemos nosotros nosotros tenemos en marzo el otoño y en el hemisferio norte tienen en marzo la primavera pero bueno lo vamos a pensar así para entender la lógica que plantea él es una lógica análoga sí es una lógica lógica sí me cierra del todo no tengo esa experiencia el simbolismo zodiacal es el fruto de la experiencia de los humanos que viven en esas regiones la experiencia de las estaciones de las actividades de la naturaleza y del humano a través de la observación y la vegetación siempre cambiante y de la vida animal y de la base de la vida animal en esto tiene bastante sentido su planteo porque justamente así se escribe el yikin así se escribe el yichin el yichin se escribe a partir de la observación de la naturaleza entonces él quiere recuperar este tipo de simbolismos para la astrología y está bastante bien como principio fundante no sé si es de vuelta universal ¿no? como estos humanos han sido durante el último milenio el factor activo de la evolución de la conciencia humana su experiencia ha llegado a tener una validez universal en la determinación del significado cósmico y de la finalidad del humano acá nuevamente utiliza el concepto finalidad como un concepto filosófico el concepto teleológico o sea para qué existe ser ser humano y cuál es la razón fundante de ser ser humano gracias a la finalidad por la cual soy ser humano y que es nacer para morir o sea que por la finalidad él entiende el propósito o sea por su uso o sea un tenedor se usa para comer para pincharlo por acá para pincharlo por allá entonces es un arma bueno según si lo uso para hacer qué también o sea según su finalidad también entiendo para qué sirve por decirlo de alguna manera es un arma es algo para comer es algo para para qué es así que un poco lo entiende así entiende al ser humano como el factor radical a través del cual la experiencia humana está teniendo sentido entonces desde esa perspectiva él quiere organizar este relato a través de la observación de la naturaleza y de alguna manera el rol del ser humano adentro de este juego de fuerzas el zodíaco se usa en nuestra astrología el zodíaco que se usa en nuestra astrología tiene muy poco que ver sino nada con las estrellas y entidades independientes esto es bastante importante de señalar en esta época porque todavía estamos como tratando de demostrar que la astrología tiene su propia regularidad y que no desconoce el sistema de precesión el sistema sideral de precesión y que justamente hemos evolucionado de la época de los caldeos y los egipcios pero justamente lo que importa de la experiencia de la astrología es el plano psicomental y biológico y espiritual digamos o sea es mayor a todo esto que esa dimensión por eso justamente la la reivindica digamos a través de su trabajo simbólico no del trabajo riguroso del pensamiento de la ciencia de la mentalidad técnica sino también desde esta lógica simbólica más honda de la tradición oculta en este caso en particular este capítulo son todos los fundamentos no solo de este orden cíclico y de este orden relacionado con el planeta tierra sino también desde el ángulo desde el que lo quiere hacer el ángulo sobre la personalidad sobre la experiencia humana sobre la experiencia individual la experiencia física la experiencia psicológica lo colectivo quiere hacer otro ángulo otro foco quiere mirarlo desde otra manera es la técnica sobre la búsqueda del significado la astrología es el camino a través del cual encontramos el significado y el sentido sin el soporte de esa base el hombre se verá consapsado y desintegrado o sea que entiende además a la astrología como un asunto necesario quiero que piensen que esto escribe esto está escrito en los años entre los años 30, 40, 60 o sea la guerra mundial la segunda guerra mundial la mayor crisis económica de toda Europa o sea si hay un momento en el cual el otro fue un problema y la desintegración la bomba atómica la desintegración del ser humano fue inminente es este y este hombre está escribiendo desde el amor desde la civilización desde la comprensión y la búsqueda por el significado o sea realmente hubo nazis o sea hace nada sucedieron los nazis que arrasaron con toda Europa y mataron a todo el mundo entonces es bastante importante lo que está haciendo este hombre y cómo lo está pensando y cómo quiere subsanar nosotros que tenemos diferencias políticas que tenemos un montón de problemas bueno imagínate acá imagínate acá si no había un montón de problemas un montón de opresiones en juego o sea que es bastante profundo lo que está haciendo no por nada dice sin el soporte de esta base de la raíz el hombre se verá colapsado y desintegrado la raíz del humano la humanidad es la base por la cual se desarrollan los logros individuales de una humanidad racionalista o intelectualizada o sea que la sabiduría colectiva está íntimamente relacionado o sea que el colectivo crezca es que el individuo crezca no es al revés el individuo colabora con el colectivo sí pero también tiene que haber un hondo común tiene que haber una búsqueda común también por eso la astrología es un lenguaje común es como el esperanto para Dane Rudian acá dicen una cosa bastante interesante que es el propósito de este libro es integrar de una manera breve y sugestiva más que exhaustiva y didáctica el antiguo simbolismo del zodíaco y es un poco lo que hace la verdad que sí y de vuelta la postura desde la que lo van a hacer va a ser una postura no moral por eso va a decir en un momento aplicando el concepto de más o menos en vez de esto y lo otro el humano puede renovar y hacerle frente completamente a su actitud ante la vida de la experiencia en la mente donde las personas son buenas y no son malas solamente puede derivar conflicto y limitación esto es buenísimo porque es esa mirada no moral holística no dualística la que dice él no dualística no binaria por otro lado si se entiende una combinación de más luz que oscuridad la experiencia puede relacionarse con todo el ciclo en el cual hay dos fuerzas de luz y oscuridad que están en constante interacción como el sonido y el silencio entonces el ciclo entero puede ser por lo tanto percibido de la siguiente manera y el humano puede ser el creador del significado ya no esto y lo otro sino más o menos crece decrece una especie de movimiento más parecido al sonido y acá va a organizarnos justamente los ciclos del día y de la noche la fuerza del día y la fuerza de la noche y los va a organizar de una manera muy muy sencilla para que podamos experimentarlos de esta manera ¿si? y va a dedicarse en la página 27 la fuerza del día y la fuerza de la noche la fuerza del día como la energía personificadora y la fuerza de la noche como la energía de la contracción la energía de lo que se expande y lo que se contrae ¿si? casi como dos principios muy sencillos la realidad es siempre la misma dice Dane Rudyard solo que nosotros cambiamos nuestro ángulo de aproximación entonces la realidad se divide en dos fases de experiencia y después en mucha más los límites de esta divisibilidad de nuestra experiencia residen en nuestra capacidad de permanecer integrados como personas en este proceso de diferenciación en ese proceso de diferenciación es lo que se da por el ego consciente y el inconsciente colectivo que es un término que presta de Dane Rudyard un término muy reciente que presta de Dane Rudyard y ante ello le va a reconocer de alguna manera su grado de sistema caótico esta es una visión moderna que es lo que opino yo que es los sistemas caóticos y la relatividad la relativización absoluta acá justamente él va a escapar de ese esencialismo porque lo primero que acepta es que la primera esencia es que todos formamos parte del todo entonces no hay esencialismos individuales no hay asignaciones previas de ningún tipo en la primera asignación es que todos formamos parte del todo entonces no es que yo te puedo esencializar a vos y decirte bueno porque vos sos una mujer de Tauro te va a pasar esto no funciona así ya hay una esencialización inicial que es que todos formamos parte del todo de las fuerzas cíclicas que él las puede percibir como dos pero justamente como dice que se ven como múltiples por lo tanto personalidad y sociedad como las está señalando acá podría pensar como el ego consciente y el inconsciente colectivo el nivel de la conciencia individualizada pertenece al día al nivel del sol y el reino del inconsciente colectivo es el de la noche el nivel de las estrellas para comprender el funcionamiento a nivel psicológico de las dos fuerzas cíclicas debemos entender los dos reinos decir simplemente que la fuerza del día empieza a disminuir después del solsticio de verano no corresponde con la imagen psicológica de lo que sucede dentro del ser humano solamente de entender que la fuerza del día disminuye su poder esta disminución significa que lo que era fuerza positiva y activa va alejándose más del campo de la objetividad y se convierte en un poder más subjetivo o introvertido y a la vez trascendente opera movida más por el inconsciente que por la conciencia la experiencia humana no solo tiene que ver con la conciencia y el ego si así la consideramos tendríamos que dar una variación ética a todas las experiencias lo cual haría que se dividiera más nuestro reino en dificultades sea nuestro mundo en dificultades así que en este sentido él va a preferir el asunto rítmico el sístole y el diástole dice sístole y diástole de este corazón crean estos latidos que son el nacimiento y la muerte el invierno y el verano el crecimiento de la luz y el de la oscuridad gloriosamente la danza de la experiencia se muere en el vestíbulo del ciclo de la naturaleza hermoso el sabio continúa observando y a cada fase de danza es un impulso más hacia su despertar es espectador y a la vez compañero de todos los protagonistas de esta danza universal el amante le reconoce como el amado claro este también es otra cita esto es San Agustín el amante le reconoce como el amado y su mente experimenta la palpitación de cada uno de los corazones de los seres humanos el amante y el amado tienen una relación ahí justamente indivisible entre el amante y el amado es una de las formas en las que San Agustín explica la relación entre Dios y su creación descubre el sentido con mayúscula de todas las cosas nacidas bajo el latido de la danza de la vida cíclica y descubriendo este sentido del humano total y libre es el creador de la realidad bueno un poeta la verdad un poeta un poeta es hermoso este planteo que realiza y como lo entiende porque a la vez se está planteando una manera dual de explicarlo entendiendo la naturaleza dual de vivir en la tierra pero todo el tiempo la quiere unificar y la quiere contrastar y quiere ver como está pulsando el consciente con el inconsciente el individuo con el colectivo como todo el tiempo están pulsando y forman parte de la misma costura entonces las divide pero trata de tener una mirada no dividida una mirada no dualística sino una mirada armónica de esa relación del ser humano esto me parece fundamental Zodíaco el latido de la vida de Dane Rudyard y ahora vamos a entrar en la parte de los signos Dane Rudyard va a ser una observación bastante interesante con respecto a los signos que me gusta mucho que me gusta mucho porque las va a considerar las 12 fases de la experiencia humana fases de las que entramos y salimos y que están íntimamente conectadas entre sí por eso en cada capítulo además de catalogar a los signos va a referirse al signo siguiente y al signo que viene todo el tiempo va a estar reflexionando sobre este asunto y esta es una mirada bastante importante para tener en nuestra cabeza a la hora de ir amasando la información astrológica y que no nos cierre la metáfora y no nos cierre la interpretación sino que se abra y en este caso en particular va a hablar de Aries a partir de Aries él va a reconocer dos asuntos importantes primero que todo el milagro de la germinación como lo llama él o la fuerza del día y de alguna manera en este en este milagro de la germinación o del impulso lo va a describir a Aries como la personalidad humana experimenta en Aries la fase de la adolescencia es decir el fuego el impulso el desarrollo sexual el crecimiento del cuerpo y así va a encontrar ese adolescer y esa adolescencia en la gestación de los bebés en el parto en convertirse de corderito a carnero etc en este caso en particular también va a citar una cosa de este rasgo adolescente en Aries que es las mujeres el vino y la música va a decir en un momento acá va a decir si se muestra codicioso en el amor y la fama por las mujeres el vino y la música es porque se siente débil inseguro interiormente y necesita el apoyo constante de soportes externos mujeres vino y música es lo que es un dicho si es un dicho es un son estos dichos que se dicen en tres partes hay varios creo que se le dice triada se le dice triatema triatema creo que es el término exacto que es women women wine and song women wine and song es un dicho es un dicho bastante clásico en Inglaterra y en Estados Unidos es un endiatriz un endiatriz que habla sobre la vida hedonista la vida hedonista y los motivos tripartitos o triadas suelen estar en todas las culturas se piensa que es un dicho muy antiguo de la cultura y en español el dicho de España el dicho es naipas mujeres y vino mal camino wine women and song digamos es como los tres vicios del hombre también se le suele decir los tres vicios del ser humano los tres vicios del hombre en realidad porque es bastante machista en ese sentido y es bastante retomado de diferentes formas que es que para que para algunos casos es desde un punto de vista moral lo que se prohíbe pero de otras maneras también por ejemplo a Leister Crowley en su momento en entusiasmo energizado va a recomendar que ese es el camino del genio el camino del genio es explorar los límites del vino los límites del amor y los límites de la música del arte de la creación más bella del ser humano pero claramente wine, women and song es una mirada moral sobre el punto de vista hedonista y de enrudear la castiga la critica como si fuese un asunto adolescente donde yo busco todo el tiempo el soporte externo con respecto a esto de Aries lo va a caracterizar de formas bastante singulares como digamos como la necesidad de afrontar el miedo al mundo y saberse solos en el mundo sin temor a esa experiencia porque de alguna forma va a considerar que esa energía de Aries es la energía del dar es la energía del aparecer y es la energía del apasionarse entonces en este en este papel en este papel que va a describir de alguna forma Aries no es totalmente independiente del acto se ve retenido por la necesidad primordial de la actividad es como una motivación irracional todo el tiempo a seguir haciendo la conducta es directa aunque debido a la falta de seguridad interna el impulso del adolescente decae a causa de las cargas sociales por lo que este tipo de conducta necesita soporte vuelve a este concepto de soporte ya que justamente lo va a comparar con Leo con Leo y con el yo soy anhelado de Aries por lo que a la persona de Aries le importa más el soy que el yo lo cual me encanta porque de alguna manera es como tratar de ayudar a Aries a ponerle un freno a esa energía desbocada y a dominar esa energía en la búsqueda de un sentido que es digamos como lo que lo obsesiona en este caso en particular a Dane Rudyard como si fuera de alguna manera que esa búsqueda de movimiento constante necesita esta trascendencia necesita la causa necesita lo simbólico necesita florecer esa semilla digamos bajo ese arbitrio de la naturaleza y en este caso en particular va a ser una observación citando a nuestro amigo Jung que tiene que ver con la autocompasión que para mí es como la otra dimensión de Aries en este gran gasto de energía adolescente la otra dimensión que aparece es la autocompasión y por ende la crueldad también la lacitud o la utilidad o la víctima expiatoria bueno todos estos temas que padece Aries solamente se puede cito solamente puede superarse cuando el ego consciente llega a asimilar el contenido del inconsciente en términos de Carl Gustav Jung cuando toda la energía de Aries es encarnada deliberadamente para realizar un trabajo destino y es aceptado conscientemente o sea sin la inconsciencia de estar todo el tiempo actuando Aries es su fuerza y su debilidad preocupación por el destino es la exaltación en y a través del sol exaltado en Aries ahí refiere el asunto planetario de que el sol se exalta en Aries según los antiguos modos de leerlo y entiende que la energía siguiente ya lo comparo con otros signos pero la energía siguiente es lo que florece por primera vez en Tauro vamos a la página 41 del capítulo de Tauro después de haber vencido la fuerza de la noche en el equinoxio la fuerza del día que a través de Aries se precipitó en el deseo propio del adolescente que va en busca de la manifestación de sí mismo se vuelve a Tauro concreto y persistente en este caso en particular Tauro se ve como la fuerza del día actúa sobre la substancia profunda de todos los organismos incitando a la tierra de la humanidad a convertirse en fructífera en este caso de Tauro va a hacer una observación súper importante en mi opinión para entender el punto de vista de Dane Rudyard que no es solamente la germinación el florecer la materialidad la idea de Tauro terrestre Tauro materialista Tauro comida Tauro cómodo no tiene que ver con esa mirada sino justamente como la tangente del círculo la línea recta siempre se ha considerado geométricamente la tangente del círculo es la imagen de la acción de una fuerza que se escapa de las ataduras del movimiento del círculo de esta forma la germinación rompe la unidad esférica cerrada y construida por la semilla o sea que del círculo de la semilla sale la línea recta del florecimiento por eso Tauro tiene a Aries atrás que es el empuje de ese florecimiento ahí los está vinculando en esta costura super poderosa y considera a Tauro como el dueño de esa explosión para eso se doma la materia se doma la materia para que la materia florezca explota explote y viva no es la materia para consumida para ser consumida la relación con el placer y listo sino que justamente de ese aterrizaje implica una acción directa y primordial que supera que se supera y acá justamente hace la distinción esta de la que les vengo hablando la finalidad de Aries es dinámica y la de Tauro es orgánica y ahí hacemos una serie de comparaciones químicas sobre todo esto y luego cuando sigue avanzando este capítulo de Aries se pone muy interesante y esto es lo que les decía recién de lo que me encanta de cómo lo mira para que veamos lo distinto que es Dane Rudyard a todo a todo lo que a todo lo vulgarmente conocido el primero o sea aquí dice la luz del pensamiento consciente del ser humano no puede existir sin la sangre roja como que Tauro es la realización evolutiva de las profundidades hacia arriba o sea de lo que cobra vida de lo material cobra vida y sale hacia arriba y ese hacia arriba es una manifestación como la entiende él absolutamente por decirlo espiritual de la manifestación divina en la tierra y fíjense que ese poder divino que va a decir ese poder de la vida sobre la conciencia humana lo va a comparar muchísimo con Cristo con Buda con digamos como por decirlo de alguna manera que es el signo pentecostés va a decir como fundar la iglesia fundar esa iglesia y quiero que lo pensemos así lo va a comparar de diferentes maneras pero quiero que lo pensemos en serio como si pudiéramos entender toda la la dimensión más profunda de Tauro como si fuese aquello que hace posible lo espiritual es como ese cuerpo del yoga listo para para meditar y para y para y flexible para meditar y dócil para meditar pero a la vez fuerte por su entrenamiento y por su por la misa de su yoga y también de alguna manera todos los Tauro que conocemos que a través de ese don sobre lo material por ejemplo pienso en productores de cine productores de publicidad productores de radio de Tauro que justamente por su capacidad de poner lo material en orden es que sucede la magia del arte sucede lo divino del arte como hacen posible lo material es decir como hacen posible lo material puede ocurrir lo espiritual y esto me parece clave para entender este estos asuntos porque es un poco lo que está haciendo Dane Rudyard Dane Rudyard está buscando el sentido y el sentido es mucho más que lo que define el signo sino como opera dentro de una costura más grande me parece súper importante esto luego continuamos en la energía de Géminis en la fase Géminis en la fase Géminis en la página 50 donde va a hablar de que en este estadio la fuerza de la noche alcanza su punto más bajo representa la matriz de la familia de la tradición colectiva y de todas las ataduras y costumbres más sutiles que se adhieren a la impaciencia propia de la juventud para emerger de cualquier tipo posible de esclavitud del pasado donde sin embargo están las propias raíces las personas Géminis rechazan sistemáticamente la esclavitud aunque su sentido exagerado de la independencia no es sino la reacción negativa a todo aquello que los ata en niveles más profundos y en este sentido se la va a pasar hablando de la libertad de cómo me particularizo y me personifico y cómo construyo mi personalidad o el conocimiento o lo que sea que aprendo en esta relación con Aries con Tauro y luego con Géminis con Cáncer perdón que es el que sigue a Géminis por eso el nivel más complejo del desarrollo mental vemos que la fuerza de Géminis se manifiesta como una necesidad de clasificar enumerar ponerle lógica o tener modelos estructurados porque la personalidad la persona de Géminis rebosante de energía de la fuerza del día tiende a sentirse trastornada por la complejidad de su experiencia por eso le quiere poner orden a ese fuego del alma o esa materia con la que se encuentra por eso surgen estos procesos ya mentales y ahí justamente se les enfrenta el gran desafío de lo bueno y lo malo para dar más seguridad al que esté inmerso en estas fuerzas contradictorias y ahí se va a ocupar de hablar de la relación de Géminis con la espiritualidad con la ética y con la lógica con de alguna manera por decirlo de alguna forma con esa correspondencia de simbolizar con el verbo de simbolizar con la capacidad de simbolizar la capacidad de entender en este sentido justamente Géminis es también a la hora de simbolizar es el que está en contacto con los otros por eso la respiración a través de los pulmones es también respirar lo que respiran los otros o sea yo respiro el oxígeno de mi vecino y de alguna manera estamos todos como conectados y esos procesos de las manos a los nervios y al cerebro es el proceso del control por eso Géminis permite un desarrollo de la personalidad a través del control a lo largo de su trayectoria nace el humano el pensador descendiente del fabricante de instrumentos o sea la necesidad de crear la necesidad de aprender pero también de operar o sea de controlar de transformar porque el signo anterior es Tauro y además está el desafío de Sagitario como su opuesto acá continúa y dice los años en la universidad años de aprendizaje y de vagabundeo nuevos mundos de sentirse atraído y rechazado por sensaciones y sonrisas profundamente inseguro y a la vez agresivamente seguro cuanto más se afirma la personalidad menos le parece que el fluir de la vida sea algo posible a medirse con las manos y el cerebro y proyecta símbolos imágenes y palabras para asegurarse de que uno es discípulo y maestro a la vez todo esto es en resumen la fase Géminis la entrada al amplio mundo de la sociedad humana el portal de la gran experiencia de la unión con el amado y pone en mayúscula amado citando nuevamente a San Agustín que les había dicho previamente esta relación entre el amado el amante y el amado ahora vamos al signo de cáncer a la fase cáncer con el solsticio de verano se alcanza el punto culminante del ciclo del año el día más largo coincide con la noche más corta y la fuerza del equinoccio y la fuerza del día triunfante surgida del sol del mediodía empieza a disminuir y haciendo la energía de la noche en este caso en particular va a referir a Géminis y a Tauro como los que le dan el sustento como los que le dan el punto de vista a cáncer para poder hacer este este como como este camino intermedio clave donde tenemos como que frenar y anular la expansión revoltosa de Géminis y empezar a absorber todos estos mecanismos profundos y absorberlos meterlos para adentro integrarlos estos tres signos de la expansión de la fuerza del día que se acuerdan que les dije que era expansiva y personificante ahora viene viene el punto medio o sea el equinoxio o sea el día que es la mitad de día la mitad de noche exacto viene esta cosa más introspectiva más personificante hacia adentro o sea lo personificante y lo interiorizante y están ahí estos rasgos en cáncer justamente por eso el asunto de cáncer es la memoria la frustración lo que recuerdo lo que viví los temores inconscientes la inercia y diferentes temas sobre la vida interior y las partes más sí las partes más sí que se padecen por decirlo de alguna manera ¿no? cito acá un fragmento las personas han de amar y sufrir doblegándose a labores domésticas y a la cadencia anhelando mientras tanto una felicidad renunciando al yo para encontrar la vida doméstica acá escribe estas experiencias espirituales como más como más ramplonas y acá justamente empieza como está esto a cáncer lo caracteriza como el primer observador del misterio de la noche entonces claro cáncer está como observando el misterio de la noche y haciéndose las preguntas del misterio de la noche por los misterios de la vida bueno hace un par de comparaciones acá bueno es interesante lo que dice un poco viejo en mi opinión lo que lo que plantea pero bueno habla habla de esta espiritualidad de cáncer de los miedos de cáncer y de el pánico terrible como como los cambios a los puntos centrales de la vida la persona cáncer contiene todo esto puede ser la persona más indefensa o más determinante de una forma extraña y silenciosa es el periodo del año en el que el sol se mueve lentamente está casi inmóvil y a la vez hay que a la vez que hay también la posibilidad de una gran luz es el momento en que los días son más largos sin embargo la astrología hace este signo que se ha gobernado por la luna y todos los grandes sacramentos llevan cuando hay una pausa un silencio una conmoción es interesante lo que plantea sobre cáncer le da un ángulo absolutamente espiritual a las preguntas que se hace cáncer y a lo que cáncer padece como ser el primer observador de la noche de la energía de la noche que está creciendo al igual que la energía del día que estaba disminuyendo en la página 67 se dedica a hablar de Leo a través de la etapa de la experiencia humana representada por cáncer dos necesidades básicas se imprimen en la personalidad que se está desarrollando una es la necesidad de abstracción o sea de limitar después la energía de la fuerza del día para sopesarla con respecto a la noche y la otra es la necesidad de asumir una responsabilidad hacia los demás compañeros y participar de forma consciente en la vida de la sociedad como un todo y al hacer este proceso él lo va a comparar justamente a que sin esta conciencia autolimitante de cáncer de formar parte y de entender y de observar no puede haber una energía espiritual y positiva de Leo ya que justamente es la es el el proceso social el proceso de mostrarme de compartir de personificar y de estar con los demás el tiempo el proceso a través de lo cual se contiene y se y se construye la conciencia del uno la conciencia del yo tiene que tener esta estructura primero y esta observación primero esta necesidad de experimentar pero a la vez también de que esté simbolizado ese compartir de alguna forma de que de que las emociones no me lleven puesto si fíjense que importante para Leo el control de sus emociones y sus enojos pudiendo ser una herencia justamente del signo de cáncer de la fase cáncer y que el sentimiento interno y la personalidad digamos pueda reaccionar y formar parte de un todo orgánico sin sin que sea algo destructivo sin dividir y sin confrontar y sin pasarla mal digamos no sino que sea justamente una emoción y una acción del ego individual en relación con con lo colectivo no esta imperiosa necesidad del Leo no solo de ser visto sino de servir para otros y de estar para otros ¿no? entonces en esta frecuencia en esta frecuencia en esta fase de Leo los demás lo pueden ver padeciendo esa desconexión o esa dificultad cuando se ve súper súper individualista y fatalmente egocéntrico y Leo justamente es ser responsable de esa centralidad y poder darse poder darse a otros ¿sí? voy a sentar una cosa que me parece re Leo que es buenísima de esta forma vemos que el rasgo característico de Leo es la exteriorización teatral de su personalidad para adquirir así una valoración social y conseguir una autoseguridad como individuo en la sociedad y esto tiene un poco que ver con esa agresividad de Aries y con ese buscar sustento afuera ¿no? es bastante interesante luego lo compara con un par de personajes históricos y con el camino del artista es Leo la fase del ciclo zodiacal donde la fuerza del día está en disminución pero al mismo tiempo disminuye en términos de manifestación también aumentando su actividad inconsciente la fuerza del día empieza a dirigirse hacia el subconsciente del humano de la misma forma que la fuerza de la noche lo hizo durante el invierno y la primavera entonces en este rasgo en particular va a entender esta especie de deber trascendental de la expresión artística creativa que tiene estas cosas en juego claramente para que pueda haber una expresión artística plena tienen que estar estas dos cosas tiene que haber una inmensa conciencia del yo pero a la vez también una conexión colectiva con los demás amorosa no puede ser solamente narcisismo debe crear y así moldeando su propio ego en función del mundo que desea organizar a su propia manera para no verse sumergido en la marea que sube es hermoso ese concepto para Leo encontrarle esa trascendental trascendentalidad en la página 76 va a hablar de Virgo como la conciencia evolutiva principalmente enfocada en el análisis reaccionando con todo lo ocurrido durante el periodo de Leo entonces todo lo que Leo concientizó sobre su yo y sobre lo colectivo ahora se va a entender como un deber en esta fase se vive como un deber un deber riguroso que puede digamos de alguna manera o sea que dirige hacia la iluminación le encuentra como una especie de estadio espiritual a Virgo inmenso muy 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 importante y ahí justamente en ese estadio espiritual super importante es donde ve la síntesis el carburador psicológico y mental como que de alguna forma es el método para eliminar impurezas y poder llegar de alguna manera como sin conflictos ni temores a la forma más depurada y por eso lo va a considerar un signo maestro a Virgo en este caso como la habilidad para adaptarse por sí sola rápidamente a cualquier situación nueva esto es bastante interesante el punto de vista que tiene ya que es una forma también de purificarse de la experiencia ya que la vida es inteligencia entonces se purifica de experiencia se adapta para resolver los problemas en el momento es buenísimo como lo plantea como si es inteligencia absolutamente versátil de Virgo y crítica y perfeccionista es en realidad también su forma de desligarse de las cosas bueno a ver no puedo ocuparme de este problema y corta con ese tema corta con esa emoción y se ocupa de su trabajo y lo hace perfecto esas cosas que tiene Virgo increíbles y eso lo ve como una tarea espiritual como una tarea inteligente como una tarea vital de adaptarse a los problemas de cortar de purificarse de salirse de sus posiciones y de cumplir con su deber es sumamente interesante lo que hace porque es además para él que se deshacen elogios para Virgo para eso es una forma de autoperfeccionamiento de sanar el alma herida o de quitarse las amarguras y de todo lo precipitado que se padeció con Leo acá se repolariza digamos él dice repolarización emocional cómo salirnos del desengaño cómo resolver un problema cómo resolver una duda cómo desarmar terrores en nuestra cabeza a través de este justamente deber y esta versatilidad que le propone que lo propone como esta especie de centralidad y de devoción importante que tiene Virgo con respecto a hacer las tareas bueno es bastante extenso es tal vez es el más extenso me parece o más o menos lo mismo no no es el más extenso y nada explica muy bien digamos como esta especie como de inteligencia profunda que ocurre en Virgo porque de alguna manera lo ve como el punto de quiebre para el encuentro hacia la plenitud ¿sí? a través de la autoperificación y de y de la relación con el deber y con la autocrítica que digamos también se autoconsagra dice él ¿no? o sea como que se que se entrega y por ende como la virgen ¿no? como por ende se vuelve una tarea espiritual una tarea además de redención espiritual muy bien en la página 86 se va a dedicar a la fase Libra ¿sí? todavía heredando la energía de Leo y de Virgo y en ese consagrarse en ese entregarse y en ese darse algo que va a caracterizar como esta voluntad universal que triunfa sobre el poder limitado de los egos individuales va a entender que en el equinoccio de otoño se marcó el triunfo decisivo de la acción unificadora y de la cooperación social Libra es el alcance del objetivo para ir más hondo para ser más claros para encontrar algo más profundo ¿sí? por lo tanto va a designarle a Libra digamos como todo lo que tiene que ver con el comportamiento con cómo dinamizarnos cómo ponernos en movimiento cómo ponernos en contacto y en fricción con los demás en dependencia con sus valores y con las personas y a la vez también colaborando dentro de esas dependencias ¿no? por eso justamente va a caracterizar que Libra padece la importancia de la mirada del otro de la opinión del otro de los valores de la sociedad padece mucho todos esos esos sentimientos porque justamente es su tiempo de examinar también los individualismos y lo solar la energía personificante la energía del día y lo va a comparar con Aries el par los dos párrafos el párrafo que analiza Libra Aries es hermoso es hermoso es hermoso porque justamente Libra y Aries dice son signos de equilibrio inestable en ellos las fuerzas del día y la noche son casi iguales y de aquí la tendencia al movimiento nerviosismo y a menudo la conducta neurótica la persona Libra quiere conscientemente ser social impersonal espiritual rica en el trato con sus asociados sin embargo de manera subconsciente le parece que no alcanza la meta establecida como un objetivo y siempre se va a divido así este tipo de personas se sentirá unas veces desalentada y otras veces entusiasta en el trabajo social y en la participación con los demás está siempre en la búsqueda del grupo ideal de la forma ideal de cooperar todas las relaciones humanas son para Libra solemnes y extremadamente serias pero puede darse tanto a los demás que puede perder de vista la realidad al esforzarse demasiado persiguiendo su ideal puede derrumbar los árboles en su afán apasionado por conseguir la integridad del bosque es hermoso el planteo que hace porque de alguna manera está reconociendo también el afán de la entrega esto que hablábamos antes de consagrarse de darse de la mirada idealista también y le recuerda la importancia del equilibrio y de la evaluación aprendida en la fase previa en Virgo le recuerda la importancia de ese equilibrio y de ese autojuzgarse y autorregularse entre la fase previa que fue la fase de Aries y la fase opuesta que es la fase perdón entre la fase previa que es la fase de Virgo y la fase opuesta que es la fase de Aries ¿no? o sea de alguna manera ese intercambio acá ¿no? y hace esta metáfora hermosa de la mariposa atravesada por la lanza de la sabiduría es hermoso porque claro es ese autosacrificio también en el que se consagra Libra es ese inmenso darse ¿no? que luego continúa en la fase Scorpio Scorpio la fase de Scorpio es el ciclo anual de la fuerza de la vida tal como se desarrolla bajo la tierra y en la naturaleza humana hasta ahora ha sido mal comprendido dice por este motivo se le han atribuido peculiaridades particularmente negativas a Scorpio fíjense ya en los años 40 Scorpio era Jetta Scorpio era ya ya hablaban mal de Scorpio ya en esta época la gente de Inruyer le decía Scorpio entonces muy bien Scorpio en Scorpio la realidad orgánica y estable debe ser vitalizada y hacerse más intensa dramática e ineludible debe ser hundida en la carne y glándulas del humano y en sus partes más profundas en su propia alma y en la sustancia de su personalidad ¿no? esta línea recta que habíamos hablado que salía del círculo como el florecimiento natural es el que ocurre en Tauro en Scorpio ahora también va para adentro ¿no? es internalizada ahora toda esa fuerza vital que era para afuera ahora es internalizada y acá justamente debe transformarse en un impulso y el impulso es el es el sexo su aspecto social el sexo constructor de civilización la condenación de Scorpio como signo maldito es paralela a la identificación del sexo y el pecado que tanto ha condicionado la civilización cristiana este tema ha sido invadido de complejos y prejuicios que ni siquiera el análisis más lúcido puede disipar totalmente sin embargo con una compresión global del ciclo zodiacal de la fuerza del día y de la noche se pueden decir muchas cosas que iluminarían muchos puntos oscuros el sexo tiene dos aspectos básicos el procreante y el no procreante o social el primero corresponde a Tauro y el segundo Scorpio esta distinción no ha sido hecha por los astrólogos y filósofos occidentales ya que la correlación entre Scorpio y la totalidad de la actividad sexual es curiosa teniendo en cuenta que Scorpio es un signo de los más avanzados en la rueda zodiacal y está asociado al otoño al periodo en el que la vida empieza a adormecerse en la naturaleza el sexo estrictamente como factor biológico es una función primaria de todos los organismos y por consiguiente debe ser asociado a la estación del apareamiento de los animales y al desarrollo de las flores que ha simbolizado por Tauro el toro jeroglífico de la fertilidad y la prepotencia masculina y ahí va a hablar del apareamiento muchísimo entonces él encuentra acá casi como el principio fundante de la expansión de la civilización donde eso lo funde en una unión con los demás y construyen algo orgánico más grande o sea que el deber de compartir y el deber de darse de libra en este caso se vuelve impulso o sea en Scorpio en la fase Scorpio se vuelve hacia adentro se vuelve vital y además en el caso del procreador en el caso del procreador produce más gente o sea no sé cómo pero produce gente en este caso por supuesto él está haciendo una observación acá bastante adelantada porque también el sexo no procreador también es interesante ahí como entran las diversidades sexuales ahí en ese tema por eso es bastante interesante ahí que que pasa pero bueno no sé cómo 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 puede verse la energía de Scorpio ahí para las personas asexuales que se sienten fuera de la o sea que se sienten por afuera de la atracción sexual como una cosa vinculante en principio no pareciera tenerlos en cuenta pareciera que de alguna manera esa profundidad él se la deja relegada a lo sexual y considera todo lo que evita lo sexual un tabú y quiere romper ese tabú así que se toma ese trabajo digamos ¿no? de lo procreante de cómo se expande lo por decirlo de alguna forma sí se expande la sociedad se aumenta la sociedad los bebés ¿no? muy bien continúa con esto y dice Scorpio no es un signo maldito y el pecado la miseria solamente aparece cuando la gran fuerza creativa de Scorpio es torcida y pervertida por temores y complejos nacidos de tradicionalismo sin sentido disfrazado de virtud o resultado de unas condiciones sociales caóticas y viciosas cuando la energía de Tauro no puede fluir libremente la personalidad no realizada retrocede ante el esfuerzo de enfrentarse con un nuevo nacimiento como participante de la vida en sociedad representado por el Scorpio en positivo en vez de esta unión exaltadora con los demás que nos llevaría a la regeneración aparece un sentimiento de frustración que hace que el individuo no pueda adaptarse a este estadio prevalece entonces un resentimiento contra la sociedad o contra la vida en general este resentimiento o esta violencia subconsciente podría destruir todos los medios para alcanzar la liberación de entrar con un estado superior y es simbolizado en el Scorpio venenoso en cuya cola se observa la muerte social o individual y acá ya surge la antigua metáfora de que el Scorpión se convierte en águila esto es muy interesante porque yo estoy convencido que fue Dane Rudyard el que la inventa a esta idea porque la está retomando de Nietzsche la está retomando de Haciablo Zaratustra el éxtasis y la gloria de la sociedad son también suyos la energía del proceso social fluye a través de este tipo de personas con toda intensidad si esta energía se convierte en destructiva Scorpio también se volverá destructor cruel o malhechor cuando la humanidad haya aprendido a vivir como un todo orgánico equilibrado armonioso y saludable entonces las personas Scorpio desplegarán sus alas y comulgarán con el sol como verdaderas águilas hermoso ya falta poquito vamos ahora a la fase Sagitario donde la fuerza de la noche aumentó desde el solsticio de verano y llega a su punto culminante en la fase Sagitario justamente que ya habló de tantos asuntos va a plantear el mismo tipo de conexión profunda pero ahora como conexiones remotas las conexiones cercanas y de la inteligencia mental pertenecerían a la fase Géminis y ahora después de toda esta profundidad se permite de alguna manera hacer conexiones remotas en este estadio que de alguna manera es el más constructivo sostiene él que sintetiza ensancha y aumenta las energías del día y de la noche y su radiación ¿sí? y su 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 aumento eficaz por decirlo de alguna manera su su forma vital más pura más y cuando dice remota es como claro como contagiosa como inmensa como esta especie como de como de sabiduría como de sabiduría expansiva de cómo se conecta esto en un nivel más inmenso en un nivel ya más cósmico también ¿no? en un nivel más inmenso va a hablar por supuesto de la dimensión física de Sagitario ya que una parte de Sagitario es una parte animal es una parte caballo es una parte sexual primitiva que proviene de Scorpio que es el anterior y luego justamente va a reconocer que no son dos naturalezas sino que son dos partes y Tauro es justamente perdón y sí va a hablar de Tauro también de la dimensión Tauro la dimensión animal que se presenta en este caso en las cuatro patas por decirlo de alguna forma de Aries y Tauro pero digo del caballo pero ahí va a entender que es como que el Centauro es de alguna manera que digamos que su flecha y que el ángulo de su flecha apunta hacia afuera es lo que importa de estas dos partes lo que importa de esta especie de de sí de esta conexión remota este salirse esta dimensión física pero también este salirse la parte humana las cuatro patas sobre la tierra pero la parte humana con el arco y flecha que de alguna manera es la que dinamiza esta mirada idealista y hace que que viaje de una manera remota no me sale otra descripción porque entiendo que esa es la forma en la que él lo lo ve y no necesariamente son siempre idealistas o o filósofos o metafísicos ya que justamente lo que importa de estas conexiones remotas y de esta y de esta interacción y de esta profundidad del pensamiento es que se conecte con su tiempo se conecte con el presente se conecte con donde pertenezco y donde estoy parado sin ser un fanático ni ser un puritano sino que esté conectado con su tiempo con el bien para la comunidad y con él y con el presente va a ser un par de correspondencias históricas sobre sobre las ideas de fanatismo de 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 sagitario pero va a destacar justamente que este estos rasgos más importantes de sagitario a la hora de de conectarse con con los demás tienen que ver especialmente con la compasión con la compasión jupiteriana que no puede tener la crueldad de escorpio no puede ser fanático no puede ser sádico no puede ser diabólico no puede ser monstruoso no puede ser destructivo porque viene o sea de un escorpio de una fase escorpio mala sale un sagitario malo acá lo que importa es que sea luminoso y compasivo y que esté de alguna manera eh eh heroico hacia así está así está con así estas conexiones remotas que aumentan su su sí su su sabiduría la sabiduría de todos en realidad nos aumenta la sabiduría a todos ese trabajo y no la parte destructiva que nos divide y que nos mata que nos mata página 111 ha llegado al saltísimo de invierno en la fase capricornio en la fase capricornio lo que va a reconocer justamente eh en una constante interrelación con Cristo va a ser justamente eh y con el César también y con el César que 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 lo vincula así la Roma imperial de los Césares eh y el y de alguna forma como el rol heroico de de Cristo va a reconocer de alguna forma eh lo que tiene que ver con la plenitud del yo en el orden social en el orden total el triunfo de la sociedad sobre la personalidad o sea lo que exalta al yo lo que conecta al yo y como el yo juega con una sociedad eh y con una política también ¿no? las fuerzas colectivas los triunfos colectivos y el poder que se pone en juego ¿no? y esto lo va a caracterizar con el Estado con la idea política del Estado o con los gobiernos o con los órdenes de la sociedad y va a entender que Capricornio es esa fase es ese yo que ha triunfado y es eso es aquello que se ha impuesto también acá cito en estos logros Capricornianos reside el germen de su destrucción ¿sí? fíjense que importante la noción de destrucción en este punto ¿no? cuando antes habíamos hablado de cáncer como la construcción de esa base profunda y de observar y medir el momento del año que es mitad día mitad noche y poder observar esos dos misterios acá va a entender que también hay una gran cuota de destrucción en todo esto el Estado Capricorniano no puede establecerse porque por definición está basado en factores lejanos que van ampliándose indefinidamente está basado en el crédito en el comercio en las especulaciones metafísicas sin pruebas concretas en las organizaciones religiosas que deben ser destruidas por los mismos creyentes para ser incorporadas a sus vidas ¿no? fíjense acá que importante esta idea ¿no? como de esta montaña que debe ser su vida como el desafío de Capricornio es subir la montaña es eso subir la montaña es destruir el obstáculo es destruir el problema es esa rigidez que se impone en Capricornio y esos logros rígidos son el inicio de su destrucción son por qué debe ser destruido todo esto entonces justamente la nobleza de esto va a ser tener esa capacidad digamos de oponer de oponer de oponer Cristo y César como plantea como plantea durante todo el capítulo como esta idea visionaria que de alguna manera Cristo siempre vence al César y el humano debe vencer las máquinas imperialistas construidas por los grupos de poder empleando energías sagitarianas con el propósito de cristalizar sus ambiciones el ciclo de la vida no permite la realización estática de las cosas todo se convierte en su opuesto la rueda está en movimiento continuo y la fuerza del día alterna con la fuerza de la noche en un drama recíproco un drama siempre renovado y que es la vida misma que es esta trascendencia espiritual también de la soledad del fracaso de la frustración de lo que significa para Capricornio que lo rígido no permanece como si como si le dieran una bala en el corazón a Capricornio tratando de de decir basta de querer este mundo rígido que se va a destruir esa enseñanza super trascendental para Capricornio de basta de querer armar este mundo rígido este estado este César que gobierna todo con su puño de hierro basta basta tenés que ser heroico tenés que ser abnegado tenés que estar con los otros y tenés justamente que cristalizar tus emociones a través de la libertad a través de lo que aprendiste en en Sagitario es muy interesante el planteo que hace la verdad que nunca escuché hablar de Capricornio así y el tipo de consejo al que se llega con este nivel de divague porque hace un divague intercultural entre la Biblia la astrología los indios los chinos mezcla todo ¿vieron? es increíble lo que hace la verdad que es muy lúdico para mí leer semejante cosa en la página 120 voy a leer de Acuario ya falta poquito ya estamos terminando quedan las últimas páginas las últimas páginas muy bien en la página 120 estamos en Acuario ¿sí? con Acuario llegamos al último signo fijo donde ocurre la liberación de poder sostiene él y en este caso lo que lo que importa de esta liberación de poder o esta expansión o exaltación o destrucción o trascendencia entiende a Acuario como el opuesto de Leo en esta relación interactiva interconectada socialmente ¿no? entonces dice en Capricornio el individuo es político autómata social o ermitaño trabajando por una nueva visión en Acuario puede ser un rebelde o un reformador un extravagante que intenta diseminar su esquema personal para una mejora de la sociedad o el devoto de una nueva religión que puede generar grandes masas entonces se entiende que ese rol aprendido ese rol político aprendido en Capricornio ya no siendo rígido sino guiado por el deber social de compartirse de de darse y de sustentarse en los otros que aprende de Leo es de alguna manera como como la cosa como contagiosa democrática y contagiosa amplia y profunda que necesita Acuario para para migrar para compartirse para para moverse para estar en movimiento para para hacer estos estos gestos de alguna manera no estas estos ademanes estas por decirlo de alguna manera están para fundar su nueva vida para fundar esa revolución o esa o esa renovación o esa reforma esto es muy interesante lo que dice el acuariano no puede renunciar a su dependencia de sus fundamentos sociales y ancestrales solo lo hace para exhibiciones de modernismo teatral que únicamente tienen validez para acrecentar el prestigio con los amigos que esto tiene que ver con Leo el sumergirse en las profundidades de la personalidad representa para el acuario una aventura terrible ya que su individualidad significa muy poco para él a nivel de la seguridad ser una persona segura de sí misma evoca únicamente algún tipo de aprobación intelectual el sujeto acuario teme fundamentalmente la idea de ser él mismo independiente de los soportes sociales y culturales de la misma forma que el líder Leo teme ser únicamente un ser social sin la posición personal privilegiada para poder dominar entonces lo que va a conectar acá como esta necesidad trascendente que conecta acuario es ser necesitado por los demás es estar en movimiento y va a ser referencia acá justamente a la mirada de el portador de agua o sea el aguatero que lleva agua que corresponde a Rudra que es de donde él saca su nombre que es como el que trae la lluvia trae la lluvia y trae el rayo o sea trae los truanos el portador de agua en realidad es una metáfora para la venida del agua que es decir para la caída de la lluvia para esta idea también colectiva de la lluvia y va a decir el rayo no es solo una fuerza destructora es el medio necesario para la precipitación del precioso ozono del aire imprescindible en el proceso vital o sea que va a comparar acuario con la lluvia con la agua viva que baja desde la altura del cielo para impregnar el reino humano en su totalidad en esta plenitud en esta nueva vida que es además transgeneracional o sea que además beneficia a todos y al futuro a todos los del presente pero además al futuro a las próximas generaciones muy interesante este punto de vista en la página 130 va a hablar de la fase de Pisces donde la fuerza del día se está haciendo progresivamente cada vez más fuerte y en este nuevo mundo que ha abierto la fase o la nueva vida o la nueva espiritualidad o la nueva era o la nueva etapa que comienza gracias al diluvio mítico al diluvio mítico y a la disolución universal a la unión universal que propuso acuario acá justamente llega Pisces ¿sí? signo opuesto de Virgo liberado por Leo se ve confrontado con los resultados de su liberación este individuo social que sería Pisces de alguna forma necesita servir a esta a este a este labor ¿sí? servir a este despertar a esta revolución a estos salvadores y debe de alguna manera también disolver terminar y concluir cualquier idealismo exagerado cualquier materialismo científico cualquier monstruosidad que haya heredado de Capricornio que haya heredado de Acuario cualquier idealismo o cualquier cosa debe ser disuelta porque lo que importa de esa disolución es el despertar que produce es el despertar que activa es lo que sana digamos ¿no? es la capacidad de dar ese nacimiento o renacimiento y lo va a comparar justamente con el mar y con Neptuno y con el dios del mar con Neptuno con el dios griego del mar como el fin de lo absoluto también y poder llegar a una especie de totalidad orgánica de no echarse atrás y poder realmente como disolver las experiencias horribles o las experiencias crueles para poder llegar a esa entrega hacia la salvación para poder llegar a esa entrega a esa iniciación también ¿no? o sea como quien disuelve sus antiguas creencias para poder despertar para poder efectivamente sumergirse en un nuevo estado en otro elemento en otra cosa integrando todo haciendo síntesis de pasado y futuro y poder llegar al eterno presente este fue el viaje que hizo Dane Rudyard por las doce fases del zodíaco muy interesante muy 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 interesante su planteo muy distinto muy distinto a todo una mirada muy distinta sobre los temas y para cerrar justamente el último capítulo se llama La liberación creativa del espíritu y en este caso va a sintetizar estos conceptos de contracción y expansión de lo que se personifica y lo que se colectiviza y lo que se interioriza y lo que se expande lo que se mete para adentro lo que se mete para afuera el día y la noche en este planteo va a hablar de esta batalla que se lidera en el ser humano en estas corrientes alternas en estas en estas sí en estas energías opuestas y va a relativizar mucho el concepto de la luz y el concepto de todo eso ya que justamente en este sentido él encuentra que la trascendencia es el equilibrio dentro del ciclo anual del día y de la noche en los equiloxios por lo tanto los puntos del ciclo anual son los puntos arquetípicos son los momentos en cualquier ciclo de la vida en que el espíritu este espíritu esta nueva vida esta nueva espiritualidad esta nueva era se nos revela el espíritu también es de una forma el sentido que se nos revela donde entre lo individual y de lo colectivo entre el deber que tenemos con ese con ese obrar lo que se rigidiza y lo que se ablanda es justamente de esa sucesión de esa actividad que se da origen al sentido que se da de todas esas tensiones y fricciones que se da origen al sentido y eso necesariamente tiene que ocurrir en libertad las puertas están abiertas dice es muy claro cuando plantea eso las puertas deben estar abiertas en ese sentido para que se actúe con conciencia y nosotros podamos de alguna manera entender lo que se está desarrollando lo que se está desarrollando lo que se está expandiendo dinamizando moviendo simbólicamente en estos movimientos en estos cuatro equinoxios y solsticios que están todo el tiempo operando para que nosotros estemos en relación y en movimiento en este en este pulsar dinámico en este pulsar en movimiento que es justamente la experiencia humana en ese en ese trabajo en este capítulo en particular que está hablando de este trabajo dinámico que requiere de las dos fuerzas va a hablar de los planetas del trabajo que pueden hacer los planetas pasando por los signos y de y de esta relación interactiva de esta interacción cíclica de las partes y esta interacción activa activa entre lo individual y lo colectivo entre lo fatal y el destino por una sucesión de cadenas de acción y reacción donde donde prima la imprevisibilidad y la originalidad marcando que este gran todo está en movimiento en libertad ¿sí? y que la totalidad del todo es la vida humana es la vida humana es el latido de la vida en desequilibrio en conflicto en tensión y en sufrimiento es por eso que justamente él encuentra en ese sufrimiento el sentido del desarrollo de esta semilla espiritual o de este espíritu que se libera como dice todo el tiempo de esta raíz y semilla que está justamente en libertad es libre que es todo el zodíaco ese movimiento justamente todo el zodíaco está marcado por ese movimiento nosotros hemos trazado los puntos en el cielo pero la gracia de ese dibujo es que en realidad fue el rastro de todo este movimiento por eso la globalidad del todo crea permanentemente la perpetua realidad en esta encarnación y de esta vida porque nosotros estamos andando con ese movimiento nosotros lo podemos clasificar y entender pero nosotros estamos andando en ese movimiento y ese movimiento nos funda y nos crea por eso el humano es el todo porque está creado por ese movimiento que es la costura y que es el latido y que es lo que está vivo dentro de esta operación que es un equilibrio como lo dice él donde se sufre donde se aprende en libertad que es tal vez la palabra clave de todo este ciclo donde el trabajo es tomar conciencia dar sentido tomar conciencia y formar parte formar parte de toda la experiencia con su día y con su noche bueno muchas gracias por haber elegido este libro para que lo reseñes es un libro que bueno me gustaba mucho y quería analizar y espero que les haya servido esta lectura y bueno seguimos trabajando para ustedes de esta lectura ¡Suscríbete!